Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa. Estados Unidos envía un paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 376 millones. Washington enviará municiones para carros de combate de infantería de tipo Bradley, vehículos lanzapuentes blindados, equipos de demolición y otro tipo de municiones, entre otros. Recuerde dejar un comentario en este video y compartir a través de las redes sociales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha informado este viernes del lanzamiento de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 400 millones de dólares, que incluye municiones para sistemas Hummers y Obuses. Además, Washington enviará municiones para carros de combate de infantería de tipo Bradley, vehículos lanzapuentes blindados, equipos de demolición y otro tipo de municiones, entre otros, según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Estados Unidos también continúa reuniendo al mundo para que apoye a Ucrania. Hemos visto un compromiso increíble de nuestros aliados y socios. Aplaudimos a los más de 50 países que se han unido en solidaridad con Ucrania para brindar apoyo mientras defiende su soberanía e integridad territorial. Tras la oleada de sanciones a Rusia, el anuncio del envío de armamento militar a Cube coincide además con las sanciones a tres ciudadanos de Rusia, acusados de violar los derechos humanos, en concreto por su implicación en la causa judicial abierta contra el destacado apositor ruso Vladimir Karamursa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos con más Noticias. Esto es Noticias al Día. Gracias a la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Bienvenida. Pues mucho gusto, Jennifer, por estar aquí con ustedes. Alicia, la posición de China frente a la guerra de Rusia en Ucrania ha sido, podemos poner entre comillas, de neutralidad. Podríamos decir que ha sido bastante tibia. Esta semana hubo el rumor de un supuesto apoyo militar que vendría, pero eso se ha quedado, hay que decirlo también, en rumores. Lo que sí es cierto es que en términos económicos China ha sido muy importante para que Rusia haya logrado sortear esta cantidad de sanciones a Alicia que le vinieron por parte de muchísimos países del mundo, pero Rusia se ha mantenido. ¿Cómo ha ayudado China a Rusia en este sentido? Mira, más que una ayuda, yo creo que lo que tenemos que entender es que desde hace décadas hay una relación muy estrecha entre China, Rusia, incluso con India y Turquía y con Irán. O sea, esto se da desde, yo diría que a partir de la Segunda Guerra Mundial en esta confrontación de la llamada Guerra Fría, y aunque cae el muro de Berlín, y bueno, hay nuevos países que eran antes de la Unión Soviética, la relación entre Rusia y China siempre ha existido. Ante las medidas que puso principalmente la Unión Europea y sobre todo los Estados Unidos, pues el comercio de China con Rusia ha seguido, y ha seguido principalmente a raíz de que le sigue comprando pues el petróleo. Entonces, esto no es una novedad, esto sigue, esta relación comercial sigue vigente y tenemos que entenderla dentro de lo que llamamos los académicos de las ciencias sociales, un mundo multipolar. Si uno no entiende de que definitivamente Estados Unidos ya no es el hegemón político, o sea, ya no lo es, tenemos a China, a Rusia, a la India, a Brasil, o sea, hay otras potencias incluso emergentes que están disputando, disputándose territorios y recursos naturales. Entonces, a partir de ahí, pensar que China, si le deja de comprar energía a Rusia o productos, o seguirle importando insumos para su propia economía, vamos a debilitar a Rusia. Creo que la forma en que se está manejando el conflicto bélico por parte principalmente de los circuitos financieros. Ojo, se pensó que cerrándole las transacciones a través del suite, Rusia iba inmediatamente a parar la guerra. No fue así. Entonces, yo creo que tenemos que ver otro tipo de perspectiva de este conflicto que es muy grave, donde es impresionante cómo la salida de toda la población civil, las muertes que está habiendo por los bombardeos, esto me parece que sí debemos de tener una posición y tratar de enfrentarnos a través de un acuerdo de paz y de seguridad, sobre todo por las vidas que están en Ucrania y también las vidas que se están perdiendo por parte de Rusia. Entonces, yo creo que más allá de que si China va a invadir ahora Taiwán, ayudando este conflicto, o sea, profundizando este conflicto, parece que no hay que ver así las cosas. Alicia, usted tiene mucha razón en cuanto dice que las relaciones entre China y Rusia llevan construyéndose desde hace años y también ahí usted mete a Irán o también mete a India, que es cierto. Pero me gustaría que desagregáramos un poco lo que ha sucedido desde el inicio de esta invasión. Lo primero es que se ha aumentado este comercio, se ha aumentado la venta de petróleo desde Rusia a China, que por supuesto le ha ayudado a Rusia a sortear estas sanciones porque ya tiene un tope, por ejemplo, digamos en el precio del petróleo cuando se vende a países europeos, por decir un ejemplo. ¿Cómo se ha transformado o cómo se ha incrementado este comercio entre Rusia y China este año de guerra? Sí, definitivamente que se han incrementado muchísimo las exportaciones de Rusia a China y a otros países. O sea, es lógico que en la medida de que se cierran unos mercados, se le cierran los mercados a Rusia en el mundo occidental, por decir así, en el mundo occidental, Rusia va a buscar exportar para poder tener los recursos y poder seguir sobreviviendo. Pero también hay algo muy interesante, y lo hemos visto en las votaciones en Naciones Unidas, la relación que tienen los países africanos frente a este conflicto, o sea, cómo han actuado. O sea, yo creo que aquí, más allá de haber puesto sanciones muy duras, lo que hizo fue renacer aquellos lazos que existían desde antes de la Guerra Fría y principalmente los nexos que tuvo Rusia en muchos países africanos para lograr sus independencias y que China, a través de su ruta de la seda, tiene una relación muy estrecha con África y con otros países latinoamericanos. O sea, el conflicto va más allá de haber puesto sanciones que no están funcionando y que todo mundo se aprovecha. Y aquí China, pues, está teniendo petróleo mucho más barato y seguramente otro tipo de importaciones. Y a China lo que le interesa es ser el principal hegemón de este siglo. Sí, Alicia, justamente le quería hablar sobre eso porque se me va quedando el tiempo para esta entrevista, pero acá estamos hablando de que se está beneficiando Rusia, por un lado, porque ha logrado desviar un poco su comercio y mantenerse, pese a las sanciones que hay por parte de Occidente, pero también China ahí ha sacado bastante provecho, porque puede ejercer más influencia sobre Rusia para obtener energía barata, tecnología militar avanzada y también en el tema de geopolítica y un apoyo diplomático en cuanto a intereses internacionales. Ahí es un win-win para China y para Rusia, ¿no? Así es, o sea, mira, si nosotros pensamos que si China le cierra, dice hasta aquí y ya no te voy a comprar nada, si nosotros pensamos que eso va a suceder, eso no será posible. Y aquí es muy lamentable el discurso de Biden que constantemente está atacando a China, lo ha dicho en el último discurso, tanto cuando fue a Ucrania y el discurso que dio en Polonia y tanto el secretario Blinken ha estado comentando, es irse contra China. Pero tenemos que entender esto dentro de lo que es el marco geoconómico y geopolítico. Es una lucha de intereses económicos y políticos muy grandes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.